La clase de la mañana de una hora se ha... Lo que significa menos rituales, y se ha introducido rituales con significado, significativos. Los rituales que no tienen significado son aquellos que no están en sintonía con los patrones de los planetas y con los patrones del sistema solar. Porque toda la creación está construida sobre patrones, y nosotros tenemos que adoptar esos patrones, de forma que podamos unirnos al viaje de la creación. Porque cuando nos desviamos de ello, nosotros creamos nuestra propia creación dentro de la creación. Y eso es lo que llamamos nuestro destino, que es el destino que nos hemos creado. Y nosotros continuamos creando tantas cosas en digresión con lo principal. A no ser que disolvamos esa actividad de digresión, y volvamos a unirnos a la original, a la actividad original, no podremos pensar en progreso, en el viaje. Por eso el séptimo rayo se ha iniciado una vez más, y el trabajo empezó en 1675, de forma fresca, de forma nueva. No es que no estuviera antes, porque en los ciclos previos hubo ritualismo, de los siete sabios, videntes, que son los maestros del ritualismo. Desde el maestro del séptimo rayo, pretende introducir los ritmos, que puedan traer de nuevo las vibraciones necesarias en nosotros, que sean magnéticas y que son eléctricas, porque no será posible de otra manera. Así que esos ritmos que han empezado, si nosotros queremos unirnos a la energía de acuario, tanto como nosotros traigamos ritmo a nuestra vida, tanto el conflicto morirá. Normalmente en los libros vemos que es del sexto al cuarto rayo y del cuarto rayo al segundo rayo. Pero para los propósitos acuarianos, en lugar del sexto es el séptimo, porque el sexto rayo de devoción tiene que estar sujeto al séptimo rayo de ritmo, porque el séptimo rayo, el ritmo del séptimo rayo filtra las emociones relativas a la devoción, las emociones relativas a la devoción, porque mucha emoción hubo en el pasado en nombre de la devoción. De lo más que llorábamos, las personas pensaban que éramos muy devotos y nosotros desarrollamos el arte de llorar. Hemos visto, hay gente que tiene una habilidad para llorar, para demostrar que son muy devotos, pero para ser devocional no tienes que ser emocional, porque si la emoción está filtrada, las aguas de la devoción que son limpias, y esas aguas limpias son útiles para el ritual y el ritmo. Así que poco a poco adoptamos, cuanto más adoptemos el ritmo, generaremos suficiente voluntad, porque el séptimo rayo no es otra cosa que el primer rayo en operación en la Tierra. El primer rayo operando, trabajando en la Tierra, es séptimo rayo, es una función rítmica. Este ritmo filtra las emociones y eleva las aguas puras de la devoción que tienen que traer la necesaria armonía. Porque cuando las emociones están filtradas, las energías devocionales traen felicidad sin objeto, sin causa. Felicidad sin causa. Por nada sonríes. Por nada. No necesitamos ninguna causa para sonreír. La sonrisa se convierte en normal. Hoy nosotros se necesita una causa para sonreír. Pero cuando las emociones se han evaporado, hay una armonía natural y la relativa sonrisa. Porque la sonrisa no puede venir cuando estás lleno de emoción. Incluso aunque le digamos a la gente que continúes sonriendo, no pueden. se irritan cuando lo decimos, más que otra cosa. Porque ¿cómo puedes sonreír cuando tienes tantas emociones? Por lo tanto, la clave está en el séptimo rayo del ritmo. Así que de la devoción a la dimensión adecuada del séptimo rayo y el séptimo rayo te lleva a la armonía. Cuando estamos ya en armonía, entonces tiene lugar la ascensión. Así vemos Capricornio como está escrito en la circular de Baisac. El signo precedente a Acuario es Capricornio. Así que Capricornio, ¿qué es lo que nos da? Una cabra que sube el monte. Puede subir y subir y subir el monte. ¿Hasta qué punto? Hasta el pico del monte. ¿Y después? ¿Después de subir qué? Cuando ha subido y cuando ya está arriba, ya no puede subir más. Tiene que bajar. Y tiene que bajar solo para volver a subir una vez más. Y eso es lo que sucede cuando estás con la materia. Capricornio. Porque es un signo de tierra. Un signo de tierra puede darte grandes altitudes en la materia. ¿Y entonces qué? Ya no puedes llegar al cielo. Subiendo el monte, el unicornio, aunque sea sin tener importancia lo bellísimo que sea y lo blanco que es, no puede volar. El unicornio no puede volar. Solo puede llegar al tope de la montaña. Al pico de la montaña. Aunque el unicornio sea sagrado, pero a no ser que tenga alas, una cabra o un unicornio solo llegan hasta el pico de la montaña y se quedan en el monte. Y ahí simplemente sienten el orgullo. Pero de repente miran el cielo y hay pájaros. El pájaro está mucho más alto. Está volando mucho más alto que el pico de la montaña. ¿Y cómo vas a volar tú? Arrastrándonos en la materia nunca podremos volar. Así que necesitamos otra posibilidad. Necesitamos otro equipo. El equipo que el pájaro tiene. Ningún otro animal en la tierra lo tiene. porque los animales no pueden desarrollar un equipo. El hombre sí puede desarrollar un equipo. El hombre puede desarrollar el equipo para volar, adecuado para volar. Esa es otra dimensión que Acuario ofrece. que uno prepare un cuerpo de luz con la ayuda del cuerpo de carne y hueso. Y cuando eso sucede conseguimos un cuerpo que vuela. y la meta es volar pero no arrastrarnos en la materia. Porque ¿cuánto vamos a estar continuar arrastrándonos en la materia? ¿Cuánto estaremos atascados a la materia? La diferencia en el pico de Capricornio y el cielo de Acuario es que uno está basado en la materia y el otro no está basado en la materia. Es una gran diferencia aunque simplemente aparente ser el signo siguiente Capricornio le sigue Acuario pero la diferencia es muy alta y muy difícil de ser explicada. La fundación de Acuario está en arriba la fundación para Capricornio está abajo por eso es por eso que Capricornio se le ve como un monte la montaña y la montaña es vista como nuestra personalidad y podemos montar y montar y montar nuestra personalidad convirtiéndola en una gran personalidad pero nunca seremos iguales al sol una gran una gran personalidad no es nada ante el alma porque el alma es el que ha descendido y la personalidad es lo que hemos construido con la ayuda del alma en la materia así que por lo tanto Capricornio Acuario sugiere que pensemos en algo que vaya más allá de la materia pensemos en algo que esté más allá de la materia algo más allá del fuego del agua de la tierra tenemos que pensar en ese elemento que está que está pero no es visible el aire es el primero el primer elemento que está pero no es visible no podemos decir que no hay aire pero no podemos decir que lo hemos visto está ahí pero no lo hemos visto es el mejor ejemplo no es así por eso decimos salutación de ti o aire que eres verdaderamente brahman así decimos eres nosotros directamente te percibimos a través del aire te percibimos no te hemos visto porque el aire solamente puede ser percibido no puede ser visto el fuego puede ser visto el agua y la materia pero y el cielo puede ser visto pero el aire no así que hay algo que está y que no es visible por eso se le considera la directa percepción de lo que nosotros pensamos que es barhamán o la verdad es un descenso es un descenso acuario es un descenso capricornio es un ascenso entre ese ascenso y ese descenso hay un hay un intervalo ese intervalo está también lleno lo llena acuario desde el aparente desde el aparente nada al aparente algo hay un interludio y eso y eso el cruce lo que puede hacer que se cruce de uno a otro es lo que se llama el puente superior pero para el pájaro para el pájaro no es difícil aterrizar en el pico el pájaro puede para el no es difícil no es difícil aterrizar en el pico pero para la cabra que está en el pico del monte ella nunca podrá volar arriba esa es la situación a no ser que desarrollemos un equipo diferente y ese equipo es el equipo del pájaro que es para convertir la personalidad en una personalidad voladora porque la personalidad de cabra no puede volar el cuerpo de carne y hueso que con su mente puede conseguir y puede conseguir mucho en la tierra pero no fuera de la tierra no puede trascender la materia para trascender la materia tenemos que desarrollar otro cuerpo desde este cuerpo y este cuerpo puede ser construido invocando lo que está descendiendo a través de acuario y tal invocación porque el puente está construido desde el otro lado hacia este lado en los tiempos en los tiempos de la antigüedad teníamos teníamos muchos fuertes y los fuertes eran guardados con aguas alrededor entonces la puerta principal del fuerte del fortín tenía tenía que caer desde el otro lado para desde el fuerte a la parte externa porque nosotros no podíamos entrar al fuerte desde la tierra tendría que abrirse desde dentro hacia la tierra y lo mismo desde los círculos superiores tiene que ser construido un puente para que lo inferior pueda ascender y ahí es donde los maestros así es como los maestros formaron el puente para nosotros los maestros de sabiduría ellos mismos se han convertido en el puente para que nosotros podamos cruzar y nos han dado la tecnología para desarrollar el equipo para que podamos cruzar más allá y solo para aprender esa técnica Jesús fue a los Himalayas para aprender cómo cruzar la Pascua cómo trascender cómo trascender desde el cuerpo de carne y hueso y cómo poderse mover en el aire eso es posible para los humanos y esa dimensión esa dimensión pertenece a acuario y solo acuario así es como acuario se dice que es es el es el más signo significativo tiene la clave para la así llamada trascendencia hasta que acuario se ha realizado lo que quiere decir que hasta que se realice el puente de acuario no ascenso es posible así que por lo tanto en acuario está el encuentro feliz entre lo visible y lo invisible aquello que está más allá de Mahat aquello que está por debajo de Mahat lo que significa lo visible y lo invisible se encuentran en el acuario lo visible necesita necesita tener la facilidad de la invisibilidad y lo invisible la invisibilidad encuentra la facilidad de ser visible de la invisibilidad a la visibilidad y de la visibilidad a la invisibilidad si tomamos piscis como la síntesis absoluta hay un descenso de energía desde esa síntesis como amor universal en acuario y es solamente por amor a los seres que la energía desciende por eso los libros dicen que la que la energía que está llegando la energía de síntesis que está llegando es una de abundante amor abundante amor significa que está descendiendo para permitir un ascenso de los humanos que están atascados con la mundanidad porque el hombre está estancado con la mundanidad es llamado humano así que para que esa mundanidad sea elevada por eso decimos que pueda elevar a la tierra lo que significa lo terrenal a los reyes de la belleza